¿Qué tal chicos y chicas? Aquí Sete de Sera, estoy con Vero Vlogs Hola Una vez más en una Dark Knight, estamos en la tercera edición En Piedradita, en un sitio flipante Que parece una mansión del Resident Evil Por así decirlo Y que vais a verlo ahora mismo, mirad Y bueno, lo que ocurre es que es una edición Más de Dark Knight en la que Vamos a ver que ocurre, se supone que Que nos van a dar una serie de cosas Nos han dado una Una pulsera, nos han dado también Como un librito Unas luces fluorescentes Algo así Y también nos han dado Un boli linterna Y una linterna como esta Exactamente, que la tenemos que utilizar en algún momento de la noche Así que nada, os dejo directamente Con la escena inicial Se les ha convocado aquí Ante La casa del alcalde de Piedradita Para investigar ciertos asuntos Que han estado pasando en este pueblo Desde hace algunos días Hemos encontrado ciertos Picos de energía sobrenatural Por todo el pueblo Y durante estas últimas jornadas Hay gente que ha desaparecido Se ha visto extraños Merodeando por las calles E incluso hemos encontrado en dos ocasiones Los cadáveres de los desaparecidos Han venido ustedes a investigar Estos sucesos A encontrar La razón Y atajarla de raíz Así pues Espero Que todos juntos Podremos colaborar En esta ¿Cuándo hablaremos de la estupenda noticia, hermano? Un embarazo imprevisto Por lo que veo ¿Cómo es que no he sido invitado? Con todo lo que yo he hecho por ti ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, por favor Es un momento emotivo Debemos pasarlo juntos Yo también Me he enterado de tu convocatoria ¿Se te va esto de las manos? ¿Y necesitas ayuda? Esta gente Ha venido para Para investigar Los sucesos que están ocurriendo Yo también Yo también lo he oído todo Oh, hermanito ¿Te me estás revelando? Y eso no me gusta Este pueblo es mío No tuyo ¿Y creías Que no me iba a enterar De todo esto? ¿Estás loco? ¡Claro! Y por eso Me traes a un montón de juguetes Para que me divierta con ellos Lo siento muchísimo Oh, qué lindo Ya no podrá No, para Para, para, para Correr Correr No, mirad esto Adelante Morre Y vosotros Huid Huid Os arrepentiréis De haber venido Corriendo 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 Cuidado Cuidado que se te ha caído Se te ha caído eso Madre mía, cuidao Me cago en su Me cago en la puta La linterna Joder, ya se me ha caído Y ya pelea mi equipo Corriendo Rojo Verde Rojo Verde Chicos, vamos ahora, somos 14. Yo tengo el vídeo. Hay uno, oscuro. Uy, está haciendo cosas raras. Vale. ¡Volvemos! ¡Corred, corred, corred! Vale, vale, vale. Ya he parado, ya he parado. Madre mía. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Este lugar es ancho, por lo menos. Se está mequillando. Se está meando de nosotros. He visto un señor extraño ahí tirado en el suelo antes. ¿Quién está fuerte? ¿Tú Luis? Fuerte no, pero corro bastante. Acércate a aquella esquina, llamas su atención y vuelve. Nosotros vamos a cruzar aprovechándote de tu movimiento. Vale. ¿Te ves capacitado? Sí. Vuelve por este camino. Por este, vale. Esperamos, ¿qué dice? No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! han desaparecido dos de los cinco focos de energía PSI desaparecido dos se ha desaparecido nuestro punto sigue navegante, saca el mapa cuando llegue la imagen la paras ahí en el punto ese donde están los tres imágenes está igual, tenemos este, este y este ok, nosotros estamos en este y este y este no están en este vale ¿vamos a este? eso sería avanzando a la semana derecha, ¿no? la calle esa que ha llamado a la derecha es a la derecha, sí vale, pues volvemos hacia arriba y seguimos a la derecha y vamos a este, que está más cercano tres grupos aquí, ¿eh? hay uno allí y otro allí ¿acompechamos y pasamos? el punto donde tenemos que ir va a ser eso, va a ser eso sí, porque hay uno como escoltando vale, si viene aquí de enfrente, bajamos, ¿eh? allá hay dos y allá hay otro pero hay mucha aglomeración de gente eso va a despertar más adelante vale, pero es que sabemos que la misma aquí no hay nadie estáis seguros que el punto está, el punto de lente está allá abajo, ¿verdad? tiene toda la pinta, sí sí, sí es un edificio que hay ahí se está viendo, se está viendo, a ver qué pasa mira, mira, va por ellos va por ellos va por ellos van a entrar mira, mira, mira siempre se han entrado no responde está con maleta no a ver, a ver ahora se va, se ha ido unidos, unidos vamos a aprovechar el vehículo vamos a aprovechar la distracción del vehículo se ha distraído más el vehículo ahora, ahora, ahora vamos, equipo vamos, vamos, vamos ay, 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 que viene, que viene, que viene corre, 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 corre vamos, bien, muy bien, chicos nos hemos encerrado aquí ¿qué pasa? ¿qué necesitas, cariño? espacio, te hace espacio sí, pero no quiere que la vea no quiere que la vea vamos a esconderle, va, que nos veamos un hierro un hierro, un hierro negro un hierro negro ¿sí? ¿cómo? ¿dónde puede estar el hierro? un mapa un mapa, a enseñárselo tú tranquila, tú tranquila vale, aquí tenemos el mapa ¿dónde has perdido el hierro con la vista? ¿por aquí? ¿en este parque? sí, por aquí, por este parque ¡quírad! vale chicos, hay que tener cuidado lo tenemos a la derecha ¿vale? a la izquierda, a la izquierda a la derecha está a la izquierda, a la izquierda vale, sí, sí, pero está a la derecha cuidado, no la atrope... no la ha perseguido ¡vamos! vamos chicos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ¡verde, verde, verde! ahí está, venga vamos ha dicho que está en esta zona es la que va la que iba a mano izquierda y luego derecha que también había otros otros oscuros es esa calle mano izquierda y derecha pero ahí era un callejón también lo primero no, no, pero me refiero la principal, la grande también vale la que también había oscuros pero ahí había un oscuro sí cuidado con el suelo por el orlis ¿listo? el parque fluvia muy bien hecho equipo ¿eh? ¿qué pasa ahí? algo ocurre sí parece que ya hay algo vale ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te quieres jugar conmigo? venga, claro que sí a ver cuéntanos ¿cómo podemos jugar? vamos, vamos a jugar venga venga, ven conmigo corre pero no me hagas la locura ¿eh? no, no, no pero espera un momento un momento un momento yo creo que es que antes he visto cómo ha jugado con uno y a mí no me ha gustado yo quiero jugar conmigo yo contigo sí pero con tu amigo es que ¿en qué consiste el juego? tú dímelo ya viene conmigo vamos a jugar corre, corre, corre id id, id, id fuera se ha ido por otro lado ¿se ha ido por ahí? necesito vuestra ayuda ¿vale? sois investigadores sí vale yo soy del grupo la organización sí ¿habéis visto lo que ha pasado antes con la chica embarazada ¿no? es la mujer del alcalde ese hijo no era suyo es parte de la violación del líder de la secta vale y el alcalde ha reaccionado el alcalde ha reaccionado de una forma vamos te la voy a dar a ti tú vas a llevar el mapa necesito vuestra ayuda de verdad chicos no quiero que falléis esta noche ¿vale? cuento con vosotros vale oye una pregunta antes de que nos vayamos sí falta una coordenada está incompleta vale vale es lo único que os puedo dar está cerca de la zona vale os voy a guiar un poco vale ¿sabes quién la tiene? ¿sabes quién la tiene? shhh 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 está agachado y parado no sé de qué capa este señor no conoce ¿no? ¿usted no conoce a la niña de la bici? usted no conozco ninguna niña este no es el fuego que estábamos buscando no, no está quedado con la eso sí la coordenada la necesitáis guardadla en el momento ¿vale? vale subís para arriba chicos pasen mejor vale y repito buena suerte intentad cuidar los unos de los otros vale gracias chico parado esas luces que hay ahí son muy extrañas ¿no? ¿había mucho hierro? no tiene ninguna idea y nos ha mandado aquí a buscarlo sí una niña con una bicicleta no, 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 no no queremos llevarte no queremos llevarte con nadie que no tú tranquila que no no hemos venido a llevarte con nadie nada no queremos no, no queremos hacerte nada malo estamos solo queremos el hierro que necesitaba tu amiga porque necesitaba algo de hierro negro yo no tengo ninguna amiga ¿alguien con una bici? él es mi amigo no, no, no no, no vaya, vaya bajad venga, bajad vamos, vamos, vamos vamos bajad bajad shhh sin empujar corta a dos madre mía que han pillado a alguien ¿qué es eso? investigadores doctor aquí me he venido ¡yo überhauptame! que había venido ayúdale ayudarle ayúdologne y, ¿a qué? del que de que de que necesite pasa tú sola pasarla de más necesito de volver ya dos paso al frente dos pase al frente dos Tú vas a hablar cuando yo lo ordene, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí dentro está mi criatura No les ha arreglado, ¿vale? Han venido a ayudar, ¿verdad? Claro, sí Yo te miraría a lo otro que hay ahí dentro No sabría decirte Solo sé que cuando yo entré Él estaba escondida y me dio, ¿vale? Lo que queréis es ir dentro a buscarlo, ¿eh? Yo necesito a alguien de vosotros más Pero Esto va a ser menos divertido Yo necesito más criaturas Es de lo que Alimento a la mano ¡Silencio! No la tenéis Un voluntario tú, por ejemplo ¿Cuál de estos te queda peor? ¿Pinto, pinto, gorgorito? Pero gracias a vuestro amigo Ahora van a ser dos ¡Vuelve! ¿Lo habéis encontrado? No Pero es un poquito más de tiempo, doctor Levanta ¡Tú! ¡No te gust bewusiones! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! Toma Etapa ¡V jurisdictions! ¡Tú! ¡Yo no te gustó! Doctor, nos ha mandado aquí una niña que había con una bicicleta. ¡Abre la boca! ¿Cerrará? ¿Quién trae atrás? ¿Ya la habéis cerrado? Sí. ¡Está aquí! ¡Bájate, loco! ¡No! ¡Dios! 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 ¿Me va a girar aquí? ¡Fuera! Que salgan todas, ¡espera! ¡Aaaaaah! 86 ¿Os estáis mirando vosotros? Siempre hay uno que esté mirando Vale, venga chicos Han cogido a otra persona por ahí también ¿Te han cogido? A otra persona, a otra chiquilla Vale, estamos ahora mismo en la raza En la esquina, sí Entonces hay que irse para allá Hay que irse para allá Claro Mira ¿A mano izquierda hay un callejóncito? Sí ¿De frente a la izquierda? Se sube, se sube Pues es ahí ¿Puedo atravesar por aquí? Sí, podemos ir por arriba Ese es el del Torreol Desde la prueba Desde la pista ¿Qué le pasa a Javier? ¿A quién te daré? Sí ¡Uy! Hay uno oscuro Tenemos que haber entrado Sí Si no, vamos a estar atrayéndoles Y luego van a ir a otro lado Yo creo que un grupo vaya por el otro lado Nosotros estamos aquí Y nos traemos Tenemos que ir el grupo entero No desean poco que se enfrente Que si no es una de las raras claves de esto ¡Baja! Está ahí, está bajando Está bajando, está bajando Está bajando Está bajando, está bajando Vamos con el callejón Eres la mujer del alcalde. Si podemos avanzar, cuéntanos. Me imagino que ya habéis visto todo lo que ha pasado durante el discurso. No sé qué habréis visto desde entonces, porque yo llevo horas aquí. Me han dejado, así que me imagino que voy a perder a los bebés. Y por la sangre que he perdido, yo creo que no voy a salir de esta, así que... Lo que tiene aquí es una granada de mano. Pero no funciona, por desgracia. Lo has intentado ya. Sí. Por eso justamente quiero pediros un favor. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Necesito que vayáis donde está. Por lo que les oí decir, cuando me dejaron aquí yo todavía estaba medio inconsciente. Pero tiene un arma ahí. Simplemente quiero acabar con este dolor. De más pronto que pueda. Si me traéis el arma que tiene, creo que es una pistola. A cambio os daré información que podéis utilizar para continuar. Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a distraer uno. Vamos a distraernos de tal forma que venga para acá. Y uno que se quede escondido por aquí. Para que no vas a llevar. Vale. Vale. Me ha entrado ya aquí. Ya tengo. Ya tenemos. Vale. Me imagino que ya sabrán contado vuestros compañeros. Voy a daros una información. Sí. Util para vosotros para vuestra investigación y para que me atéis a salvar más vidas, ¿vale? Bueno, cuando me trajeron aquí, aunque todavía estaba un poco amaneada, pude entender una conversación en la que decían que querían llevarse a dos de los bebés, a dos de los bebés de piedra, y ya no sé ni de quién, ni dónde están, ni cómo van a llevárselos, ni cuándo, pero sé que planearon hacerlo, porque lo dijeron, pensaron que yo todavía estaba desmayada de lo que fuera, y dijeron que se iba a llevar a los bebés, entonces, tenéis que salvarlos. ¿Vale? Para salvar a los bebés, lo diré lo más rápido que puedes, ¿vale? Para salvar a los bebés, necesito que vayáis a la parte trasera de nuestra casa, y cojáis un paquete, que yo he dejado allí, previendo que algo así podía pasar, ¿vale? Buscadlo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Yo he tomado una decisión. Os deseo mucha suerte, y salvad a esos niños antes, porque no pueden llevárselos, no tengo ni idea de qué les harían. Vale. Vale, mucho ánimo. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No, por ahí, no, por ahí, no. Por ahí, no. Está por aquí, está... ¡Venid! ¿Qué haces? Ay, por favor. ¡Ah! ¡Venga, corre! No, no, se va para el otro lado, quietos, 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 quietos. ¡Vamos, no, vamos! ¡Vamos! ¡Me lo ha dejo! ¡Vamos, pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, pasa, pasa! ¡Vamos, pasa, pasa, pasa! ¡Corre! ¡Chist! Tranquilidad, tranquilidad, calma, 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 calma. ¡Vamooos! Vale, están ahí estos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A bajarlos! Luego otro le vuelvo a enchufar. ¡Aquí, venga! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltando! ¡Ah! ¡Vamos, hombre! ¡No, eso no es! ¡Ah, la luz! ¡Está chocando la luz! ¡Shh! 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 ¡Mirad ahí! A ver si hay alguien ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Shh! ¡Que tenemos que seguir! ¡Mira! ¡Mira la línea! ¡Shh! 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 ¡Mira! ¡El vídeo! ¡El vídeo! ¡Móvil! 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 Yo no. ¡Móvil! No tenía Carlos. ¡Shh! Ve abajo. ¡Ah! ¡En el parque hay uno! ¡En el parque hay uno! ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! ¿Lo estáis pillando, ¿lo tenéis ya?! 1...2...2...2...2..2...2...2...2...2...3...-3...3...2...2...3...3... Ya está, ya está, ya está, venga Vamos Venga, que ya está, que ya está Y ya lo tenemos Vamos, vamos Chicos, no Espera 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 ¿Ha salido? Vamos Ha salido, ha salido Ha salido Ha salido Y nos ha calenado Vale Que esto es una prueba, esto es una prueba Vale, vale Lead el código A ver, leadlo Lead Vamos Vamos Ya está, ya está Ya está, ya está Sin vale 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 9 7 hay números vale que habéis visto el vídeo el vídeo vale en alguna de estas hay que coger cada uno una y algo habrá algo para que hacer ir mirando el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo hay que beber hay que beber hay que probarlo hay que probarlo que tiene números vale si no si eso no dice nada antes de entrar cual se ve igual coge distintos números coge distintos números el 2 coge distintos números el 0 el 2 no sé que ya habré vido antes algo el 3 madre mía el 1 ya está en la pajita entre ellas está en cuatro bajitas ese 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 6 ese el 6 2 2 3 5 5 6 5 6 6 Hay más, hay más Es que a lo mejor faltan más botellas, ¿no? Claro ¿No? No, no, no ¿No? Ya está El 666 Número, claro Vamos, por favor 666 No te lo va a decir No te lo va a decir No te lo va a decir No En la línea Joder Vamos Vamos Cuidado ¿Cuál era? ¿Cuál era? El mismo Nos estaba siguiendo a uno ¿No? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Un pasito ¡Ahhh! 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 ¡Entras, entras! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Vuestra vida con vuestra familia, con vuestros amigos! Porque cuando menos lo esperéis, moriréis sucios, solos y humillados. ¡Largaos! Antes de que decida arrancaros la lengua. ¡Fuera! ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Suscríbete!